En una noche súper especial, a nombre de Omar Rojas, el sonido y el sueño más hermoso, y todos los chocosugosos. ¡Bienvenidos en esta noche! ¡Pania 97! ¡Llegó el salón! ¡Pania 97! ¡Tomo! ¡Tomo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pania! ¡Dicen! ¡Y que vengan por los siglos de los siglos! ¡Que se suelten! ¡Y que venga el salón! ¡Pania! ¡Ánimo señores con la noche! ¡Pania 97! ¡Pania 97! ¡Bienvenidos hoy! ¡Grabaciones escorpión! ¡Es la noche! ¡Y muchos nos odian! ¡Mamá lo podrán y volar! ¡La raza loca! ¡Acaba de llegar! ¡Para el joven, yo de morirte, macho! ¡Echirime, amor! ¡Espayan a dar su amor! ¡Lupita! ¡Cangallo, carruca! ¡Pobrecitas, desbubas y todos los demás! ¡Espino, sindomales, carruca! ¡Lo que haces aquí! ¡Soooooo! ¡A Martín, Rota, el chococino, Martín! ¡Samor es lucha! ¡Marimela, lucha, fantasma! ¡Hermosa, benducha, la chica, atorvista! ¡Chiqui, sabrosa! ¡Elote, vera, grato, gana! ¡Samor, la liga, suci! ¡La poñera, famoso, becky! ¡Para el lope, victoria! ¡Richard, zapata! ¡Santinés, agorepa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soooooo! ¡Su linda! ¡Ale, noventa, y sal! ¡El famoso, zapé! ¡Hueco! ¡Choco, sabroso! ¡La bella, chile, espany de aparición! ¡Y la bella, poca, insomore, cristiana! ¡Y tiene, modragón! ¡Y la bella, buena, mil amores! ¡Chote! ¡Añe, ya le chico! ¡Choco! ¡Vaya sabroso, la mesa y! ¡Tu sabor está bien! ¡Ale, noventa, y sal! De tu richa Y para Y que baile en la cabina Dice Pania Pania 97 La hermosa Pania La buenita más hermosa Mi compañero El famoso Abra a la ciudad En el cabello Amas a los Las chiquitas de Mayamorrito Llegaron a conquistar a sus hermosas Para el rojo de tuve Chame los chamacos Danielita con la cabina de trasquera Chame con palina Mascadita Y los chulos clavijanos El mandario de España 97 Chale, sabor y sex Chicharito Pania, sabor y lucho El oso El barrio Pania Todas las chiquitas Paralíne, modragona, chito El mejor taparón Añar al cielo Mi padre pequeño Todos sus amores Siempre consigo Martino Rojas De mi casa es aquí Sin permiso Apoyar a Pania Nuestro compromiso inquietos Apoyo a mi burro Lorena hamburguesa El domán de Chávez El muñeco Alvaro Y el muñeco Alvaro Y la licorna aquí es Inciana es crazy La moza Mike Presida Choco Sanina María de la voz americana Siempre con Pania Para mi como los niños Salve Activo Y para que la sigan Randy Solano El chiquito La señora Vengan Los rojas Y toda la vida Apaguen las luces Apaguen desvayas La alquiladora La gloria Acabaron de llegar El sonido Pania Bendimos a Pania Pan, 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 pan Pania 97 Amigos de los barrios ¡Tenme! ¡A la 97! Esa noche Pania Todos mis niños De la calle Chorros que nos vemos chino Para el mamocito Vicky El famoso Gozo Pania Pania Para hacer que son moridores La calle de los sueños Para tener el caballero Su preciosa maderí Luz Pompito A querida Luz Pompito La pequeña señorita Jalito de esa bosa Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pia Prichar Santa Eiresa Pan, 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 pan Padrito Vanito Diluito ALTUR Orion La buena Pulevar Para la pesar de la Para Oppi Zara Rosa Y почему El Para Paz Luz swing Si ¿Com Tien C La Requ ¿Vamos dólares O Ch за Die ¡Gracias! 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 ¡Gracias!